¡Hola! Aquí Infinite87 y hoy os traigo el capítulo 27. ¡Empecemos! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¿En serio? ¿Eso les pasó a ustedes? ¡Impresionante! ¡Buen trabajo, Glicelíder! ¡Mi nombre es Jomunsun! ¡Encantado de conocerte! Me llamo Jin, Líder John. ¡Escuché que tu personalidad era terrible mala! Según mi vicelíder, tuvo un muy mal rato lidiando contigo. ¡Ajajaja! ¡Líder! ¡Ajajaja! Es bueno que estés aquí. Estábamos cerca de tener nuestra reunión. Ven a sentarte con nosotros. ¡Pero Líder John! A la persona a cargo de este viaje para el grupo de comerciantes de Dragon Blanco, la señorita Junxunjin. Señorita John, escuché que su tío también está perdido. Si ese es el caso, tiene tanto derecho como cualquiera de nosotros de participar en esta reunión. Líder John, pero estos son importantes asuntos internos. ¿Ah? ¿No dijeron que este hombre era fuerte como el demonio? ¿Por qué tanto alboroto? ¿No debería ser una buena opción para nosotros? De cualquier manera, solo olvidémonos de los pequeños detalles. Estamos en una situación que cualquiera con poder será de importancia para nosotros. No hay necesidad de ser exigente. Solo agradezcan que al menos tenemos algo aparte. Bastardos poderosos siempre son mejores. ¡Qué animado está! ¡Wow! No pertenezco a este lugar. ¡Hermano mayor! ¡Saldré primero! Aparte, necesito entrenar. ¡Mum! ¡Ah, ya veo! Entonces te veo mañana. Bueno, ahora primero lo primero. Ya conoces a las personas que te acompañaron desde la ciudad de Naho, en la provincia de Gansu. Así que déjenme presentarte a los otros que no conoces todavía. Empezando por ese tipo de allí, su nombre es titulador. ¡Qué loco que está, ¿no? No estoy seguro de su verdadero nombre, pero lo que te puedo decir es que es un maldito maníaco. Ese tipo es Man Xunjin. Es un tipo bastante normal, pero es un monje que persigue mujeres. Y por último, pero no menos importante, ese tipo es Jin Xunjong. Tiene una personalidad de mierda, así que sé cuidadoso. Un parche. Son todos, ¿eh? Bueno, creo que eso es todo. Saludos, yo soy Jin. De acuerdo, ahora que terminamos de presentarnos unos a otros... Continuemos con la reunión. Jin, es justo como mi vice-líder dijo. No puedo sentir ningún guida a él. Es como si ni siquiera hubiese uno en primer lugar. Así que estás planeando esconder tus habilidades hasta el final, ¿eh? Él definitivamente es un bastardo común. Jeh. Permítanme repetir lo que estaba discutiendo con el vice-líder. Primero, la situación en Umon es un poco compleja. Como todos ustedes saben, además de la secta de la espada azul profunda, no hay mucha secta de renombre dentro de la provincia de Uman. Por eso, Puños Rotos fue fácilmente capaz de tomar el control y establecerse en Uman. Fueron capaces de establecer una gran secta y convertirse en una de las grandes influencias de Uman. Por esto, están en constante guerra con la secta de la espada azul profunda. Bajo circunstancias normales, la alianza celestial central debería mediar en estas disputas. Pero por la razón que sea, prefiere mantenerse como espectadores. Es por eso que la situación en la provincia de Uman se está volviendo peor cada día que pasa. Provincia de Genom, provincia de Siung, provincia de Uman. Debido a estas razones, no solo el grupo de comerciantes del Dragon Blanco será afectado, sino también otros numerosos comerciantes. Por eso es que en el pasado enviamos una gran suma de dinero a Puños Rotos en orden de pedir su cooperación. Pero eso no viene al caso. Todo esto está causando que muchos comerciantes duden en entrar a la provincia de Uman y su economía ha sido completamente arruinada. Parece que alguien está tratando de parar la circulación de dinero dentro de la provincia de Uman. Yo sospecho que son ambos, la sexta de la espada azul profunda y Puños Rotos. ¿Y si hay un tercer involucrado? No podemos excluir esa posibilidad. Sin embargo, eso es algo que tampoco podemos probar. Qué problemático. Sí que nos han conseguido un trabajo desagradable esta vez. Al final, toda esta situación, así como la desaparición de mi tío, estoy seguro de que todo esto tendrá una respuesta una vez que llegue a la provincia de Uman. Lo más probable ese sea el caso. Estoy seguro de que tarde o temprano confrontaremos esos problemas por nosotras mismas. Pero ya he enviado un espía para que reúne información para nosotros de antemano. Cuando lleguemos a la provincia de Uman, seguro él tendrá más información para nosotros. El bastardo listo. Me preguntaba dónde estaba rastreador, así que ya lo ha mandado rastreador. Uman fue el único que lo mandó. Y eso es porque es un holcazán que nunca nos es útil en combate. Parece un rastreador, la verdad. Menuda nariz que tiene. ¡Ah, buen trabajo! Por favor, no se limpie los mocos en mi ropa. ¡Uf, qué asco! Bueno, entonces está bien. Dejaré mi vicelíder finalice esta reunión. Solo asegúrate de reportarme la decisión final. Ahora que entiendo lo básico de la situación, trataré de averiguar algo por mi cuenta también. ¡Esa es la señal para que me vaya! Líder John, ¿por qué repentinamente nos deja? Aún no. ¿Tranías quedarte aquí? ¿Por qué no salimos a dar un paseo? Me está cayendo muy bien, ese líder. El vicelíder Mugun es verdaderamente pensador. Es por eso que carga con todos los trabajos internos de la Brigada de Hierro. Y es por eso que confío en él. Este líder es los músculos y el otro es el cerro. Mugun entiende que dependiendo de sus acciones, el futuro de la Brigada de Hierro está en sus manos. Él tiene un profundo sentido de la responsabilidad, por la pesada carga que lleva sobre sus hombros. Es por eso que vive la vida calculando todas las acciones. Lo que le dificulta aprender cuando dibuja una línea sobre ciertos asuntos. Pero es entendible, cualquiera se puede volver de esa manera cuando enfrenta más y más responsabilidades. Así que espero que puedas entender un poco más lo que ese hombre está atravesando. Y no creas que es solo un bastardo, cabeza duro. ¿Por qué me conduces a un callejón sin salida? No te preocupes. No es como si planeara matarte. Líder John. ¿En realidad piensas quién es capaz de hacerlo? Me gustaría ver una batalla en tres toros. Eso es algo que podemos averiguar después de que intercambiemos algunos golpes. ¡Luya, luya! ¿Es eso así? ¡Pero pegaros! ¡Pero pegaros! Desafortunado, pero lo dejaremos para otro momento. Hay algo más importante que tenemos que hacer ahora. ¡Qué pena! Tenemos que reunir algo de información acerca de la situación en la provincia de Uma. ¡Ya cerramos por hoy! Soy el líder de la brigada de hierro, Jo Munsun. Disculpe, no estoy seguro de lo que está insinuado. ¡Luna negra! Pasen, por favor. ¿Qué estás esperando? Entremos. ¿Qué es este lugar? Por favor, esperen aquí por un momento. Esta es una de las secursales de la luna negra. La persona que conoceremos puede que incluso sea la líder de toda la organización. Este lugar provee información valiosa a artistas marciales que sean al menos del mismo rango que ellos. Es por eso que es extremadamente difícil para la gente normal incluso conseguir contactarlos. Pero, ¿por qué me trajiste aquí? Solo quería que supieras sobre este lugar. Siempre deberías tener en mente que lugares como este existen en el mundo del Moorin. Y eso es porque el mundo del Moorin es mucho más grande y misterioso de lo que hubiese pensado. Hay más en este mundo de lo que se ve a simple vista. Me está diciendo que tenga cuidado con mi comportamiento. El consejo del líder yo me aseguraré de tenerlo en cuenta. Te ruego que lo hagas. Me disculpo por la espera. Es un placer conocer los líderes de la Brigada de Guerra. ¿Es mujer o hombre? Con esos trapos, no sé quién es. Mis infinities, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale un infinity like si te ha gustado. ¡Hasta pronto!